hola bebé hoy vamos a probar una pijama de supermercado será que vale la pena o no no lo sé vamos a probarla la voy a destapar y me la voy a colocar a ver si funciona a ver cómo me queda si la tela pues es buena si me queda pues bonita es algo que quiere investigar vamos a ver vamos a a destapar miren estoy viendo una serie que está demasiado demasiado bueno me encantó se llama déjenme buscar el nombre se llama montecristo aunque le va a contar un pedacito de qué se trata esa serie entonces se trata es que ese muchacho pues como que les roban lo culpan de algo y luego el crece bueno luego el como que miren la pijama es así bien este cartoncito el como qué bien estas cositas el cartoncito igual la pedí que miren la completa ya y su valor fue de 5 99 5 dólares con 99 creen que vale la pena o no entonces miren talle quiere yo que que talle quiere o sea yo no sé que talle quiere pero yo la pedí así porque no había muchas tallas entonces yo ya no me voy a llamar déjenme llevarme la talle quiere miren trae una cosita para los ojos y viene así entonces viene así como todo pegamos una cuartita que está súper lindos ya como que viene todo pegado está súper la idea está súper genial entonces en la historia se trata de que montecristo lo culpan de algo y pues le roban todo su futuro a todo su futuro y todas esas cosas entonces por él se enamoró de una niña rica entonces el papá como que no quería esa relación entonces lo culparon por un lo culparon por una cosa que no hizo entonces bueno se le destruyó la vida y todo eso todas esas cosas y bueno ahí está ahí como que se está vengando de sus de sus enemigos entonces mire me voy a probar esto y vengo de pronto básicamente es la blusita el sol que está súper grande miren miren este sol está demasiado grande ay no y una cosita para la para los ojos para uno no ver todas esas cosas feas que tiene que ver en la vida no mentira pero sí vamos a destaparlo voy a buscar una tijerita me lo coloco y vuelvo enseguida así que espérenme en un minuto miren así estoy déjenme mostrarle ay déjenme bajarle el volumen a esta cosa miren me quedó súper grande me queda bueno así me queda un poquito grande déjenme bajarle el volumen a esto me trae la cosita de acá y esto entonces miren me voy a alejar un poquito para que vean para que vean más o menos cómo me queda me queda como un poco grande esto como que me queda un poco grande pero el short miren el short no me queda tan tan grande pero la camisa si me queda súper grande me queda bastante larga de brazo pero si hago así pues como es de seda entonces hago así y se viene se viene para arriba entonces no pasa nada pero si no si no hago así pues queda así pero no está súper comodísima sí amor y eso es lo que importa o sea que sea cómoda que sea cómoda para uno estar súper cómoda pero así como para yo dije una pijama así súper sexy para enamorar a mi nuevo novio pues no amor no está súper sexy está como que está como como parezco como algo raro no está súper sexy así que de sexy pues cero chicas no tiene nada de sexy pero sí está súper padre está súper linda me encantó porque está suavecita pero de sexy pues nada ¿cuánto le dan a ustedes? así que déjenme acá abajito ¿cuánto le dan a ustedes? si ustedes quieren que pruebe más pijama pero más sexy porque esta pues esta como que no está muy sexy 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 Gracias.